Danilo Carrera por fin habla sobre Ricky Martin y aclarará que no es homofóbico. En México un día era un santo, era el peor tipo en México porque me estaba yendo de México y nadie sabía porque se va a Miami que se cree que va a dejar México, se retira de la actuación y era el tipo más criticado de México y a la semana que se enteran que era por mi mamá, era un santo, me explico. Entonces al final del día la gente puede tomar las cosas que uno hace de una manera positiva o negativa, pero cada persona sabe realmente cómo la dice. Yo no dije en ningún momento nada negativo ni hice un ataque. Entiendo que tal vez sí tenemos que ser, en mi caso, que yo soy muy así, converso y todo, más cuidadoso de las cosas que digo. ¿Consideras homofóbico? No, 0% homofóbico. Tengo muchos amigos gays, estuve en la web de Carlos Quintanilla y Carlos Adián, yo di el speech por Carlos Quintanilla, o sea, no sé, también siento que hay muchísimo en la prensa que va a decir, esto va a vender, vamos a sacarlo. ¿Por qué no sacamos todas las veces que he hecho labor social? ¿Por qué no sacamos todas las veces que estuve? O la otra parte del podcast, porque en el podcast tú hablas de que tú cantas las canciones de Ricky, que tú eres fan de Ricky, y esa parte pues obviamente no se subraya. Es que técnicamente Danilo Carrera no dijo nada malo sobre Ricky Martin, yo lo tomé como que más bien presumía de que alguien tan famoso como Ricky Martin haya estado tal vez interesado en él. Pero ustedes saben cómo es la prensa tradicional, tomando lo que encuentren, tergiversándolo y hacer polémica. Ayer te aman, hoy te odian, pasado te vuelven a amar y así. Esto es un relajo total.